saludo familia de la colección sean bienvenidos a mi canal hoy les traigo dos hermosas piezas de la casa de de denver de san francisco del año de 1943 era de la guerra son monedas de steel penny son de metal como conocían monedas de acero y aquí tenemos una hermosa pieza desde presilvania desde denver este de san francisco pero este no está certificada pero vamos a ver el precio en el libro nuevo aunque muchos se sorprenden entre que ese libro lo recomiendo es el mejor libro tienen que fijar que es el número el número 6 porque existen tres variedades el 3 y el 4 y el 6 es el mejor libro por eso le llaman full color porque trae todas las monedas por todas las variedades de familia en la colección vamos rápidamente aquí tenemos un hermoso algo fenomenal vamos a hablar el tema del grado m 68 tenemos dos piezas sólo me falta una para completar la vamos a ver el precio ahora mismo steel penny ok en un grado m 68 está en 1500 dólares sería esta ok y en un grado en este la moneda de 1943 letra s que tenemos la letra s que tenemos las de denver mark que aquí tenemos la letra esta es en ocasión en este la tenemos aquí al frente aunque son diferentes compañías certificadas pero no importa la compañía certificadas pero no importa la la compañía certificadora lo importante que tu moneda está certificada y que te evalúa por una compañía buena en certificación que en un grado m 68 ya tenemos el grado el año 1943 s en un grado m 68 lo tenemos en tres mil dólares ok nos acercamos un poco en un grado el año 1943 s en un grado m 68 lo tenemos en tres mil dólares ok en un grado el año 1953 s en un grado este el penny en un m68 está por dos mil dólares m68 2 mil dólares son hermosas piezas fenomenales de colección que el año pasado tenía diferente año y diferente precio pero este año tenemos otro hermoso precio ok aquí tenemos el otro libro y tenemos el libro del 2020 y esto es el 21 qué ese sería ésta ese un grado m s estaba en dos mil dólares y aquí la tenemos por tres mil dólares para que vean que año con año varían los precios mucho cuidado en horas de vender porque a veces se apuran en vender y los humanos saben que la moneda año con año va subiendo diferentes precios como puede subir o puede bajar porque son libros de guía no es un precio fijo como tanto se puede vender por menos o se puede vender por más ahora vamos por la casa de denver que sería ésta estaba en 1300 dólares mientras la tenemos aquí por mí vale 1500 dólares que esto lo único que subió solamente fueron 200 dólares y ésta dio un solo cantazo subió mil dólar que es un buen precio que el año pasado valía 2000 y éste año valía 3000 por qué razón porque yo creo que hicieron muy pocas si aquí mismo está hicieron muy pocas bueno pues mira la colección que no está suscrito suscríbete a lo más con los 12 mil suscriptores estés regalando tu hermosa camisa de la compañía pcs es una hermosa camisa x large muy hermosa camisa nueva e incluye para todos los países hay disculpen el movimiento incluye para todos los países esta hermosa camisa el envío es totalmente gratis a lo más tener los mil suscriptores tengo unas cuantas monedas a lo más tener los 10 mil suscriptores también tengo un salvo en este también y al tener los 12 mil les tengo esta camisa y unas cuantas más moneditas certificadas en los mejores grados para que ustedes tengan en su colección especialmente gratis corte realmente de mí y armando coins o de wilder que tengo mis dos nombres primero es wilder y los segundos nombres armando que muchos me conocen por armando coins y otros me conocen por wilder pero soy el mismo siempre a la orden para todos ya saben me pueden seguir en facebook en instagram en en tuyas también me pueden buscar como armando coins ok familia se cuidan muchas bendiciones y vamos caminando bye y y y y y y y